Momento triste para despedir a un compañero de tantos años, a un buen amigo, a un colega locutor. Tenemos que recordar tantas cosas pasadas juntas, mientras trabajábamos en Radio Colo Colo, mientras trabajábamos en Radio Amistad y en otras partes en que estuvimos, junto a La Pega, haciendo lo nuestro. Así que es el momento de recordar que se nos va uno que estuvo siempre ahí. Uno muy buena persona, muy buen amigo, muy buen locutor. Un extraordinario personaje a quien recordaremos por siempre, Carlos Zapaja. Carlito Zapaja, tantos años juntos, no sé exactamente cuántos, pero lo pasábamos bien y ahora lo vamos a echar de menos. Es una desgracia, es una lástima que se haya ido tan joven. Yo lo considero joven y él se consideraba joven para La Pega y Hacianos. Estamos todos de duelo en este gremio. Carlos Zapaja va a ser recordado por muchos años, por su buen humor, por su buena disposición para trabajar, porque era querido por todos. Así es que descansa en paz, querido amigo. Es una desgracia que te haya sido, pero te recordaremos por siempre. Buena suerte en el más allá.